Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Cordial saludo, Dios te bendiga, te protege, te guarda. Hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María, un abrazo para ustedes, para su familia. Dios te bendiga, les agradezco de todo corazón su servicio en el Ministerio Unidos por Cristo y María, su esfuerzo, su dedicación. Dios sea su recompensa y sigan adelante evangelizando, porque la evangelización es la vocación, la identidad y la dicha de la Iglesia. A los benefactores, a los que en las campañas de ofrenda colaboran y los que lo hacen permanentemente, yo les agradezco en nombre del Señor. Pido a Dios que bendiga su colaboración, su ofrenda de amor y de evangelización. Y sigan adelante, compartiendo con generosidad, que Dios jamás se dejará ganar en generosidad, porque Él es el dueño de todo, el providente, el bondadoso. Finalmente, a todos los oyentes, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes con la programación de la Radio Católica, con los eventos, la librería y toda la obra del Ministerio Unidos por Cristo y María. Y me uno en esta semana nuevamente a ustedes, compartiendo la Palabra de Dios del domingo 10 de julio. En el caminar de la Iglesia será el domingo 15 de Tiempo Ordinario, creciendo y madurando en la experiencia del Señor resucitado. Y seguimos escuchando la palabra y dejando que el Señor, en la escuela del Evangelio, gane nuestro corazón, renueve nuestras fuerzas, nos llene de vida y de gracia. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes la palabra, escucharla con ustedes. Danos tu espíritu, Señor, para que este ejercicio de escrutar la palabra, de meditarla, de la lesión divina, vaya ganando nuestro corazón y nos llene de amor, de amor, que es lo que hoy necesitamos para ser buenos samaritanos. Pues ese es el tema, el buen samaritano. El buen samaritano será el tema de este compartir en torno al Evangelio del próximo domingo 10 de julio, domingo 15 del Tiempo Ordinario. Así que, dispogámonos pues. El texto del Evangelio será San Lucas, capítulo 10, 25 de diciembre. Jesús está con sus discípulos, va camino a Jerusalén, va en una experiencia de anunciar el reino de Dios. Él es el salvador y va mostrando también el camino de misericordia, de bondad. Un escriba le pregunta cuál es el mandamiento más importante y Jesús le dice que está escrito. Él hace un resumen de la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que los escribas y los fariseos habían hecho muchísimas leyes y entonces, ahora, ante 613 leyes, ¿qué es lo más importante? Y Jesús plantea el amor a Dios y el amor al prójimo. Dos amores. El maestro pregunta quién es mi prójimo. Y Jesús propone la parábola en torno a lo cercano que estaba para ellos la situación de su pueblo. ¿Quiénes eran los samaritán? Cuando hacía tiempo, hacia el año 721, hubo el destierro, el reino del norte, llamado Israel, con capital Samaría, fue llevado al destierro. Las 10 tribus fueron llevadas al destierro y de estas 10 tribus las mezclaron con los asirios. Allí lo hizo Salmanazar y quedó solamente un resto. Y de esa mezcla entre asirios e israelitas del norte, nacería una nueva raza, un mestizaje que se llamaría los samaritanos. Y por eso dice en tiempo de Jesús que los judíos no se hablaban ni se trataban con los samaritanos, porque los llamaban impuros, mezclados con paganos, porque no era raza pura, porque había prohibición en el pueblo de Dios de no mezclarse con extranjeros. Por eso aparece en muchas ocasiones que los discípulos dicen que Jesús no debía pasar por tierra del samaritán. Había un odio, había un rechazo, porque ellos se habían mezclado con los dos pueblos. No sin opresión, porque había sido la decisión de Salmanazar que quería debilitar a los pueblos que conquistaba. Tiempo después sería conquistado el Reino del Sur por Nabucurodoso y llevados también en el Reino de Omilonia. Pero quedémonos en el surgimiento de los samaritanos como una experiencia también dolorosa. Fueron mezclados. Ya luego nosotros en América Latina y en muchos lugares tenemos la experiencia de mestizaje. Hubo mestizaje entre españoles e indígenas, entre negros y españoles. Tenemos una experiencia de mestizaje, pero para el pueblo de Israel no había mestizaje, no había mezcla de razas. Era la raza pura, era solo el pueblo elegido y por eso los samaritanos eran vistos como de segunda clase. Aún no debían ser tratados. Los samaritanos se les llamaban casi paganos, aunque fueran parte de la raza elegida, de la raza del pueblo de Israel. Así entonces, ese samaritano que va a encontrar no es de los mejores, sino de los impuros, los podíamos llamar de los paganos, de los que eran vistos como marginados o que no tenían todos los derechos ante la ley, porque habían incumplido la ley de no mezclarse, porque eran fruto también de un tiempo de impresión. Y el nevita y el sacerdote eran servidores del templo y eran de raza, diríamos, sin mezcla, y eran religiosos. También tenían otra dificultad los samaritanos que estaban al norte y, pues, muchos no iban al templo de Jerusalén, que era el lugar del culto. Y eso nos llevaría luego a decir que no conocían la ley y no iban seguramente algunos a la sinagoga. De esa manera, entonces, los samaritanos eran gente considerada de segunda clase, paganos o hasta aquellos mala gente. Pues bien, un herido en el camino. Un herido en el camino y el nevita queriendo cumplir las normas de la pureza para él, pues no podía mezclarse con sangre, igual el sacerdote tenía que ir a ofrecer los sacrificios. A ellos les importó la norma, la ley, la pureza ritual, estar bien para el culto. Y por eso, no de mala fe, sino cuidando su ritualidad, cuidando la norma, cuidando lo legal, no ayudaron al enfermo. Porque tenía sangre y tocar sangre me hacía impuro. Y a qué hora voy a hacer el ritual de purificación, entonces no puedo ir al templo, no puedo cumplir la ritualidad, no puedo hablar, me voy a hacer impuro. Yo prefiero que se muera a que yo entre en impureza, porque primero está la pureza, la ritualidad. El nevita y el sacerdote del templo de Jerusalén están pensando en la ritualidad, están pensando en el cumplimiento de la ley, no están pensando en el amor. Y podían hablar de amor a Dios y de amor al prójimo, pero importaba más la norma y la ritualidad. Ya tenemos un contexto, un contexto donde los seres humanos cuentan poco. Se puede hablar de amor a Dios, pero sin referencia a los seres humanos, porque importa es cumplir la norma, cumplir el ritual, ser religioso, pero la relación con los demás debilitará. Y por eso Jesús plantea que lo fundamental es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y plantea la parábola para indicar que el amor a Dios se tiene que mostrar en amor al prójimo. Y así entonces, hoy comenzamos esta meditación, que nos lleve también a ello. Y analizamos seriamente. Somos muy religiosos, muy rituales, muy puritanos, muy de los que piensan en la norma, en la ley, en quedar bien. Pero no se preguntan mucho por las relaciones, por la caridad, por el buen trato, por el cuidado de los demás. ¿Qué domingo tan precioso nos espera? Que sea este tiempo para revisarnos en qué está fundada nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia cristiana. Porque también podemos ser de pureza ritual, de legalización, de normas, de derecho canónico, de muchas otras cosas, pero de caridad débil. Eso sucedía en el contexto de la parábola. Lo primero que tenemos que proclamar al leer el texto de San Lucas 10, 25, 37, Jesús es el buen samaritano. Jesús es el buen samaritano. En él está calcado lo que va a narrar la parábola. Y miremos lo que hace el samaritano, el que era llamado impuro, el que va de viaje además, y lo puede coger la tarde, pero no tiene dificultad en que se demore su viaje, que se dañe su itinerario, que no llegue al ritual, que no cumpla la norma, siente compasión. La compasión movida por el amor, eso es lo que tiene que mover. Y Jesús por compasión viene a nuestra humanidad. Él se encarna en nuestra humanidad por compasión. Él no tiene miedo de unirse a nuestra humanidad. Toma nuestra humanidad en María de Nazaret. Camina con nosotros. Comparte nuestra historia. Tiene compasión de nosotros. Viene a caminar con nuestra historia. Tiene compasión. Y la sigue teniendo hoy. Él es el buen samaritano que tiene compasión de la humanidad. La cercanía se acerca. Acercarse a una persona herida Y con sangre me hace impuro en la norma del pueblo judío, en la norma de la higiene cultural. No tiene miedo. Se acerca y toca el herido. El Señor toca nuestras heridas. Él es el buen samaritano que viene a sanar al leproso, que lo hacía impuro. A la enferma, que lo hacía impuro. Al pecador comer con ellos, hablar con mujeres en público. Bendecir a los niños. Tratar de ser considerado borracho, comilón. Ser considerado que tiene un demonio, que está loco. Jesús es el buen samaritano que tiene cercanía con nosotros. Y que nos enseña a tener cercanías con el Padre. Buen samaritano que tiene compasión, que tiene cercanía en el Evangelio. Pero también en nuestra historia. Siente hoy la compasión de Dios. Siente la cercanía de Él. La sanación. Cura sus heridas. No tiene miedo de que la ritualidad le diga que quedará impuro por la sangre del herido. No tiene miedo de incumplir las normas de higiene y de culto. No tiene miedo de que eso le tome más tiempo. Sana las heridas. Jesús es el buen samaritano que sigue sanando hoy por amor. Que sigue sanando a todo el que se lo pide. Que ha tomado nuestra naturaleza, asumiendo nuestro dolor hasta la cruz y una muerte de cruz. Él es el buen samaritano que nos sana con su sangre. Que nos libera con su misericordia. Él sigue sanando las heridas de todo aquel que se acerca a Él. Lo montó en su cabalgadura. Cargó con Él. Él lleva la cruz. Él sigue cargando con nosotros. No sostiene. Ese Jesús es el buen samaritano. Porque tiene compasión, porque tiene cercanía, porque sana, porque carga con nosotros, porque sabe de esta humanidad. Y así entonces, cuida de nosotros. Y está cuidando de nosotros. Y lo sigue haciendo en la humanidad y en la iglesia. Hoy mismo, Él sigue cuidando de la humanidad. No es indiferente a las luchas, a las dificultades del inocente, del pobre, del cansado. Tiene misericordia. Tantas manifestaciones de experiencia donde el Señor tiene misericordia. Sigue cuidando de nosotros y paga por nosotros. Lo ha hecho en la cruz y lo sigue haciendo en cada misa. Lo sigue haciendo en cada acto de la liturgia. Nos da el perdón, nos da la vida nueva. Él es nuestra paga. Hemos sido comprados a la sangre de Cristo. Ah, qué hermoso poder decir Jesús es el buen samaritano. El buen samaritano que tiene compasión de mí. El buen samaritano que tiene cercanía. Él no tiene miedo de mi impureza. De que yo sea como un samaritano. Con dificultades, con ignorancias, con problemas. Él me sana. Y déjate sanar por el Señor hoy. Porque Él es el buen samaritano que te carga. Que te lleva en la cabalgadura de la iglesia. Que te sube en la cruz. Que te redime. Que te levanta. Que te sana. Él quiere cuidarte. Por eso déjate cuidar de Él en la iglesia. Porque Él es el buen samaritano. Y Él paga por ti. Lo hizo en la cruz y lo sigue haciendo en cada misa. Qué hermoso este domingo. Qué hermoso en esta liturgia poder decir Jesús es el buen samaritano. El buen samaritano. Que no te ve impuro. Que no te ve simplemente en normas, en leyes. Que te mira con amor. Porque trae el amor del Padre. Y entonces, contemplando a Jesús el buen samaritano. Sea esta la oportunidad para dejar que el Señor nos lleve a un viaje interior. Interiorizar la acción del buen samaritano. Eso quiso Jesús con el que le había preguntado quién es mi prójimo. Con el que quería saber cómo vivir esa ley o ese mandamiento de amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cuál de estos te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Jesús le lleva a que se conteste el mismo. A que contemple en la realidad del hecho. Quien fue samaritano con compasión, con cercanía, con sanación. Con cargar, cuidar y pagar por el enfermo. Por el desvalido, por el que no cuenta. Quien no se quedó en la norma, en la legalidad, en la ritualidad de lo sagrado. Sino que fue a mirar al humano. Donde está el ser concreto. La realidad donde Dios quiere ser amado, acogido, rescatado. Y Él va a contestar el que tuvo misericordia. Pues hoy déjate interrogar por el Señor también. ¿En quién el Señor se te presenta para que seas buen samaritano? ¿Ahí en tu casa, en tu trabajo? ¿Quién está sufriendo? ¿Quién está siendo marginado, considerado impuro? ¿Quién no puede cumplir las normas y las leyes según este mundo? ¿Quién quiere ser marginado, acusado, violentado? ¿Quién necesita de compasión en tu casa, en tu iglesia, en la humanidad? ¿Quién necesita de cercanía para consuelo? ¿Quién necesita ser sanado de vidas corporales y espirituales? ¿Cómo te tienes que levantar a alguien que está postrado por un dolor, por una tristeza, por un miedo? ¿Cómo cuidar de tu familia, de las personas que se te han confiado? ¿Cómo pagar también ofreciendo lo mejor de ti para que una persona se levante, sea rescatada, valorada en su dignidad, con todo lo que la persona pueda tener socialmente, que dicen que no vale, que tiene una orientación distinta, un gusto distinto, una creencia diferente? ¿Quién ser buen samaritano interioriza y piensa cómo yo ser buen samaritano en mi casa, en mi trabajo? ¿Cómo ser buen samaritano? Practicar misericordia en la calle, practicar misericordia en mis palabras, practicar misericordia en las redes sociales, practicar misericordia en las decisiones, practicar misericordia en los negocios, practicar misericordia en el trato, practicar misericordia en la manera de mirar, practicar misericordia en la manera de decidir, practica misericordia porque el buen samaritano es el misericordioso, practica misericordia porque eso te hace tener compasión, cercanía, sanación, cargar, cuidar y pagar por el que está más débil, por el que no puede darte nada a cambio, eso te permite cambiar tus planes, pensar primero en las personas que en las normas, pensar primero en levantar las personas que en usarlas, que en maltratarlas, que en la legalidad, nadie está excluido de la misericordia, practicar misericordia y luego Jesús propone ante el que se ha abierto a mirar el camino del buen samaritano, al que se ha abierto a practicar misericordia, Jesús le dice anda y haz tú lo mismo, es tomar el camino del buen samaritano, anda y haz tú lo mismo, ten compasión de alguien hoy, ten compasión del que se equivocó, ten cercanía con una palabra, con una mirada, ten compasión con un buen trato, sea cercano, escuchando, respetando, dando la oportunidad, que tus palabras sean de sanación, que tu mirada sea de sanación, que tu mirada sea también para sanar a los que están divididos, a los que están enfrentados, que nuestras palabras no sean incendiarias, violentas, que nuestra mirada y nuestra actitud sea sanando las divisiones que hay en la iglesia, que hay en la humanidad, que sea para unir las personas, para llenar los corazones de paz, que seamos capaces de levantar a los que están tristes y llevarlos en la calgadura, de abrazar la cruz, de mirar a Cristo, de cuidar también a los más débiles, de ofrecer al Señor una nación por los que están sufriendo, hoy es un día para ser buen samaritano, este tiempo es un tiempo de buen samaritano, el mundo necesita de buenos samaritanos, que Jesús, el buen samaritano, se haga presente a través de mi vida, en mi ministerio sacerdotal, pero también a través de tu vida, en tu estado de vida, ahí lo que haces y lo que va a realizar en estos días, ser buen samaritano, que muchos sientan que eres buen samaritano por tu trato, por tus palabras, por tu manera de vivir, ser bueno samaritano, no simplemente gente religiosa como el levita y el sumo sacerdote, o el sacerdote que iban al templo, pensando mucho en las normas, pensando en los rituales, pensando en ser religiosos, pero ignorando la necesidad de la misericordia, el que practicó misericordia, el mundo tiene necesidad de misericordia, de buen trato, de palabras bondadosas, de respeto, de promoción, de dar oportunidad, de mirar con bondad y unir las personas. Por eso, si queremos tomar el camino del buen samaritano, de hacer lo mismo que Jesús el buen samaritano, hay que aprender los pasos del buen samaritano. La iglesia es la escuela de ser bueno samaritano, la iglesia tiene que ser samaritana, el mundo necesita del buen samaritano, del buen samaritano, que a veces también con pecados, con limitaciones, con debilidades, practiquemos misericordia. Lo que cubre la multitud de pecados es la caridad. Pecadores somos todos, por eso con fragilidades como el samaritano, con debilidades, con sombras, con dificultades, aún con pecados, pero tenemos que practicar misericordia. La iglesia buen samaritano, ejemplo de Jesús el buen samaritano, teniendo compasión, teniendo cercanía, sanación, cargar, cuidar y pagar por los más débiles, por los que no pueden por ellos mismos, porque están heridos, excluidos, maltratados, ignorados. A los que no se les saluda, a los que dicen que no tienen oportunidad, a los que se les es indiferente. Hoy es un día para proclamar, hay que practicar misericordia, con los que están postrados, porque están enfermos, porque son excluidos, porque están atados de los vicios, porque se les ha considerado de segunda clase, porque se les ha considerado malvado. Practiquemos misericordia en las palabras, en las miradas, en las actitudes, en las formas de comportarnos, de hacer presencia. Hoy es un día para practicar misericordia. Y lo primero que tenemos que hacer para mantener el camino de aprender a ser buenos samaritanos, es escuchar a Dios. La primera lectura de este domingo será de Deuteronomio 30, 10-14. Deuteronomio significa la segunda ley, y es escuchar decididamente a Dios, porque es un mandato que va a cambiar el interior, va a cambiar el corazón. Y si escuchamos al Señor, el Señor gana el corazón. Por eso, lo primero que hay que hacer es escuchar al Señor. Si uno se puede escuchar sus opiniones, las voces de este mundo, no practica misericordia. El mundo es endurecimiento, salves al que pueda. El mundo es la ganancia, los desechables. El mundo es severo, no pertenece a nuestra raza, no es de la raza pura. No merece perdón, no merece tiempo, no tengo tiempo. Escuchar a Dios compasivo, escuchar a Dios que cambia, que transforma. Por eso es tan importante escuchar diario la palabra de Dios. Que esta lectura de Deuteronomio 30, 10-14 me anime a escuchar al Señor. Yo quiero hacerlo, pero te invito a que lo hagas en familia, que lo hagas de manera personal. Si escuchas a Dios, Él cambia tu corazón. Y si cambia tu corazón, podrás practicar misericordia. Y tener los pasos de Jesús buen samaritano, de compasión, cercanía, sanación, cargar, cuidar y pagar. Porque solo escuchando a Dios podremos seguir su camino. Nosotros no somos la medida de la misericordia. No somos la escuela de la misericordia. No somos capaces de cambiar el corazón. Lo cambia el Señor y por eso necesito escucharlo. Y por eso la iglesia nos presenta cada día la palabra. Hoy es un día para escuchar al Señor. Por eso tantas veces dicen, ojalá escuchen al Señor. Y escuchando al Señor cambió el corazón. Hoy necesitamos para practicar misericordia, escuchar al Señor. Lo segundo es buscando con humildad a Dios. Eso dice el Salmo 68. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Buscar al Señor con humildad para que reviva el corazón. Un corazón muerto es un corazón endurecido. El sumo sacerdote y el levita tenían el corazón endurecido, aunque fueran muy religiosos. Se puede ser muy religioso, muy ritual, muy de muchas cosas de religión, pero con el corazón endurecido, sin misericordia. No practicar misericordia. Por eso el humilde es el que se reconoce necesitado de Dios. Por eso el humilde es el que deja que reviva el corazón. Y el corazón revive cuando practicamos misericordia. Revive el corazón cuando practico misericordia, tratando bien, respetando, cuidando, sanando, teniendo compasión. Si no me duelen los hermanos, si no tengo compasión de él, mi corazón está endurecido y necesita revivir. Si no practico misericordia con los de mi casa, mi corazón está endurecido. Si no practico misericordia y soy capaz de soltar una rabia, un odio, un deseo de venganza, mi corazón está muerto. Por eso hay necesidad de buscar humildemente al Señor para que reviva el corazón. Y lo buscamos adorándolo, y lo buscamos diciéndole te necesito, y lo buscamos contemplándolo. Hay que buscar decididamente al Señor, porque el mundo endurece el corazón y lo muere, lo mata, y lo mata con odios, con endurecimiento, con rabias, con violencias, con maldad. Por eso el mundo no practica misericordia, porque ha endurecido el corazón. Por eso hoy yo le digo al Señor, líbrame de un corazón endurecido, de un corazón malo. Porque el corazón endurecido y malo no practica misericordia. Finalmente, contemplando y conociendo a Cristo. San Pablo escribe a los colosenses, creo que es el 63 antes de Cristo, o mejor después, el año 63 de nuestra época. Y le escribe a la comunidad estando en la cárcel, para que aprendan a contemplar a Jesucristo. Y lo contemplen en la creación, en Él ha sido creado todo. Dios que ha creado por amor, lo ha hecho en su Hijo. Y lo contemplen en la redención. Él nos ha redimido, es decir, transformado, purificado, por amor. Y en Él hemos sido reconciliados. Creados, transformados, redimidos y reconciliados. Si contemplamos a Cristo, el buen samaritano, y le decimos con Pablo que podemos conocer a Jesucristo. Si cada día contemplamos a Cristo, el que se entrega en la cruz, contemplando a Cristo, nuestro corazón se llena de amor. Y el amor es lo que desata las durezas del corazón. El corazón es el que desata, mejor el amor es el que desata los rigorismos, los ritualismos, las exclusiones. Todo lo que impide mirar a las personas y vivir solamente de pensar en nosotros mismos y de pensar en normas y de pensar en códigos y de pensar en el orden. El orden es necesario, las normas, pero las normas sin amor son una dictadura. Las leyes sin amor son una opresión. Todo tiene que ser movido por el amor. Por eso contemplamos a Jesús, el Redentor, que redime amando, que reconcilie amando y que crea amando. Qué buena esta palabra. Jesús es buen samaritano y necesito ser buen samaritano en este mundo, amando a Dios y amando a los hermanos. Pero necesito hacer escuela de buen samaritano. Hay que hacer escuela de buenos samaritanos porque nuestra humanidad se nos puede dañar y se nos puede volver muy religiosa, pero enturecida, extraviada, lejos de Dios. Por eso, digamosle al Señor que nos dé la gracia de contemplarlo a Él, el buen samaritano, en el que ve todo crear, el que redime, el que reconcilia y que en Él aprendamos hoy a ser buenos samaritanos. Gracias a todos ustedes, hermanos, de la Radio Retórica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias a ustedes también, a todos los oyentes, a todos los que ofrendan, gracias y que seamos en todo lo que hagamos buenos samaritanos. Buenos samaritanos en este día, buenos samaritanos en esta semana, buenos samaritanos, porque aprendemos, practica misericordia. El que practicó misericordia, anda y haz tú lo mismo. Yo quiero tener misericordia este día, vivir de la misericordia, porque aprendo del Señor, porque quiero ser buen samaritano. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.